¡Buenas! ¿Qué tal? Paquetito de Amazon, paquetito de la compañía de la sonrisa o de la tristeza, no lo sé Bueno, vamos ahí, vamos a abrirlo Me gustan porque no necesito cúter para ir a 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 ir Mira, me ha pedido uno hace una semana, unos meses De hecho, hace unos días que lo tengo y no lo había abierto Y me gustó mucho Encontré una oferta muy buena en uno de esos canales de gangas Y lo compré Y entonces, al cabo de unos días, pusieron el mismo pero en un pack de dos ¿Qué es esto? Smart Wi-Fi Plug EW Más o menos, podéis hacer la idea De lo que es ¿Vale? Manualete Esto no es nada más que un enchufe De esos que controlas, bueno, en plan domótica ¿Vale? Se conecta al wifi Y lo puedes controlar con el móvil También lo puedes controlar por aquí ¿Vale? Y me pareció súper súper chulo Luego os enseño un poco Cómo es, cómo funciona Los menús que se puede hacer ¿Vale? Pero cosas interesantes ¿Vale? De este modelo Este modelo es el Mero, me parece No me acuerdo cómo se llama Y aquí eso, me acuerdo A ver No, me pone solo el modelo pero no me pone la marca Se llama Meso o Mero o algo así ¿Vale? Creo que es Mero Me recordaba al pez ¿Qué cosas interesantes tiene? Pues evidentemente tú puedes tener la aplicación Entras y puedes ordenar Puedes poner los nombres Puedes encender y apagar cuando quieras ¿Vale? Puedes programarlas también Aunque no lo he probado Pero una cosa muy interesante Es que te funciona con el IfTT If this, then that ¿Vale? Si no lo conocéis es una especie de servicio ¿Vale? Un servicio completamente gratuito Que lo que haces tú es linkarlo Encadenarlo Con Enlazarlo con otros servicios que tengas ¿Vale? Pues pueden ser correos electrónicos Pueden ser Pues temas de Del tiempo Cuando te lleguen mails Por Twitter Por Facebook Por Youtube Pc te hacerá mil cosas ¿De acuerdo? Entonces Por ejemplo yo este verano Lo he puesto en un ventilador Y cuando la temperatura exterior Llegaba a 28 grados Automáticamente se encendía el ventilador Cuando la temperatura exterior Bajaba de 26 Se apagaba ¿Vale? Considero que en este verano En el verano Pues en esas temperaturas Se puede ir jugando Y tal y cual ¿Vale? Así que está súper chulo Además si estaba fuera Y se encendía por error Porque ya no estaba en casa Cogía el teléfono Lo apagaba Y ya está ¿Vale? Otra cosa muy interesante De este modelo ¿Vale? De hecho lo habéis visto Bueno lo pone aquí en la caja El modelo que es Vamos a ver Delante ¿Vale? Es el MSS 310 No, el meso Meso se llama Meso ¿Vale? Por eso es MSS Meso El 310 Lo interesante que tiene Es que Te hace el cálculo diario De gasto De vatios ¿Vale? Con lo cual puede resultarte Interesante No lo divide por minutos No sé si algún día Lo van a poder hacer Bueno, minutos por horas Que podría ser muy interesante ¿Vale? Saber qué horas del día Se consume más Etcétera, etcétera Te lo hace por días Y es bastante, bastante curioso Y me ha gustado mucho por esto ¿Vale? Lo puedo colocar en cualquier sitio Y saber lo que gasta ese aparato Al día Si está encendido Si está apagado Etcétera, etcétera Otra utilidad muy, muy, muy buena Que me gustó del aparato Es que Evidentemente Pues Tiene, tiene LEDs Este botón Se ilumina ¿Vale? Y desde la aplicación Tú puedes apagarlo ¿Vale? Tú desde la aplicación Puedes decir Oye, no quiero luces Lo puedes tener en tu habitación Tranquilamente Con una lamparita Que puedes encenderse el móvil Desde la cama ¿Vale? Pues encender las luces Lo que quieras La lamparita Y por la noche No te va a molestar O sea que Estupendo Y es algo que también Me gustó mucho, mucho, mucho No sé hasta qué punto Mediante firmware Pueden mejorar estas cosas Pueden hacer ciertas mediciones U otras Si las mediciones se hacen online O las hace internamente Y tú simplemente las consultas No lo sé ¿Vale? No lo sé Pero bueno Creo que es bastante Bastante bueno ¿Vale? Lo podéis encontrar habitualmente Si me acuerdo Si me acuerdo Ya sabéis que esto va En acordarse Si me acuerdo Os dejo el link Abajo De donde lo compré En Amazon ¿Vale? Su precio Suele rondar Los 12-13 euros Algunas veces Con ofertas Se puede encontrar más barato Y en mi caso Pues fue mediante cupón Lo conseguí por unos 19-90 El pack 10 euros Estupendo Otros conectores No tan Completos ¿Vale? Los podéis llegar a encontrar De ofertas por 8 euros O sea que no está Nada mal Pero este es pequeñito Ocupa poco Me parece fantástico Estupendo Genial Así que nada Pasamos Que os enseñaré Un poquito Grabaré La pantalla Del móvil Vale Os comento Un poquito Lo que hace Lo que deja de hacer Y a ver Que os parece Y nada Luego despediremos Hasta ahora Bueno, pues aquí tenemos La aplicación Meros Con dos S Así que olvidad Lo que os he dicho Antes Así que Vamos a abrirla Vale, como veis Tenemos ya un dispositivo Que ya tengo creado En este caso Es un ventilador Vamos a Accounts Y podemos ver Que es compatible Con Alexa Y con Google Assistant O lo que sería Google Home Desde aquí también Tenemos opción De actualizar El firmware Y además También tenemos acceso A poder activarlos En el modo widget Nos vamos a la principal Y desde aquí Vemos los dispositivos Lo activamos En azul Está activo Y podemos mirar También las propiedades Dándole clic Al recuadrito Que hay A la derecha Y aquí nos pone Pues el consume Total del día Nos pone también Lo que está consumiendo Actualmente También nos encontramos Esa opción Que lo comentado De poder desactivar El LED Para que no moleste Y varias opciones Varias Información Sobre el dispositivo Cobertura Señal de wifi Dirección En mac Etcétera Etcétera Si le damos Al consumo diario Accederemos A una gráfica En la que nos da Por días El consumo Del aparato Además Podemos reunirlo Por semana Mes O En todo el tiempo Que hemos tenido El dispositivo Enchufado Tenemos la opción De crear escenas O sea Que con un solo Click Podemos activar Varios dispositivos A la vez Pues dos o tres Lámparas Que podemos tener Etcétera Etcétera Y así no tener Que ir Uno por uno Y también Tenemos las rutinas En las cuales Podemos programar A qué hora Queremos que se enciende O se apague Algo Y además decir Oye Cuando se me encienda Esto concreto Al cabo de X tiempo Apágalo Bueno Así que ya lo veis Es sencillito Tiene opciones Muy básicas Bastante compatible Aunque no es compatible Con el home O casa De Apple Pero bueno Es muy interesante Así que nada Lo dejamos aquí Like Favoritos Compartir Comentar Y suscribiros Y hasta el próximo Vídeo ¡Suscríbete al canal!